Y siento que no estoy arrepentido Disfruta de tu experiencia Hasta acalmar mi ansiedad Un hueco de salto desagrada La luz de tu alegría es tu piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de venir y de placer Y dice, hasta acalmar mi ansiedad Mi perdón a usted señora, pero con tu alma llora El silencio no es remedio para calmar el sufrir Hasta acalmar mi ansiedad Mi dulce nada de antes Supe que tiene a tu amante Alguien quizás con el tiempo Ni era lo mismo que a mí Dice así Un hueco de su alcohol y de su almorada La luz de su alegría es tu piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de venir y de placer Y dice, hasta acalmar mi ansiedad Y dice, hasta acalmar mi ansiedad Y perdón a usted señora, pero con tu alma llora El silencio no es remedio para calmar el sufrir Hasta acalmar mi ansiedad Hasta acalmar mi ansiedad Mi dulce nada de antes Supe que tiene a tu amante Alguien quizás con el tiempo Ni era lo mismo que a mí ¡Venga! Gracias por ver el video.